¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal. Bueno, yo sé que me veo súper extraña, pero este tutorial espero les sirva a muchas personas que van a hacerse disfraz para Halloween o simplemente para cuando quieran hacerse un maquillaje que tenga que ser muy extravagante con... que requiera de taparse las cejas. Este tutorial es muy sencillo y lo único que vamos a utilizar son cosas que ya tenemos como un pegamento en barra escolar. Yo utilizo este de Cores que trae con glicerina. Yo lo siento que es un poquito más fácil de trabajarlo en la ceja que otros porque tengo uno de Pritt que es muy pegajoso. Otra cosa es corrector o base de maquillaje en crema que sea muy cubriente, una esponjita de látex, polvo translúcido ya sea con color o transparente y una esponjita para aplicarlo. Eso es todo. Así nos va a quedar exactamente y bueno, si quieres saber y aprender cómo hacer este procedimiento tan fácil, te invito a ver el video. Muy bien, vamos a comenzar y yo ya me alenté un poco moldeando el pegamento en una superficie plana. Voy a utilizar este pegamento. Lo que hice es agarrar un pedazo y con una espátula voy a machacarlo bien, bien, bien hasta que se forme como una tipo pasta. Esto va a ser mucho más fácil la aplicación y se va a desvanecer un poco más en la ceja. Entonces con una espátula pequeñita voy a tomar producto y lo voy a empezar a aplicar. No me está agarrando mucho el pegamento porque traigo ya pintada la ceja y traigo maquillaje. Entonces esto hace como que repele un poco, pero claro, ustedes si lo aplican no traigan nada de pintura en la ceja porque va a pasar esto. Pero bueno, ahorita se adapta bien. Lo voy a ir moldeando conforme vaya la ceja, tratando de no dejar mucho pedazo con pegamento, o sea, en lo que tape la ceja hasta ahí. Y vean, ya está saliendo todo el maquillaje de la ceja. Sí pega, nada más que tarda un poquito más en moldearse. Y bueno... Gracias. Gracias. Muy bien. Tiene que quedar de esta manera y lo más parejito que puedan hacer para que no quede tanta protuberancia o tanta textura del pegamento, tardense el tiempo que puedan. El pegamento no se seca inmediatamente, así que lo pueden estar moldeando. Y como les digo ustedes, si lo aplican, traten de no tener la ceja pintada porque es un poquito más de problema, pero igual se logra. Y ya coloqué bien, bien, bien la capa. Más que nada, aún se transparenta la ceja, obviamente el pegamento es transparente, pero lo que quiero es que se tape la textura de la ceja, lo que no se vean los pelitos, la textura de los pelitos. Y esta técnica la recomiendo para personas que quieran tapar por complejo. Ahorita la ceja, que no se vean los pelitos. O personas muy sejudas, como hombres o algo, hay que pasar de una a dos capas, dependiendo. Hay que dejar secar entre capa y capa. Y lo pueden secar con las secadoras mucho más rápido. Eso es lo que voy a hacer ahorita. Entonces regreso cuando esté seca. Y ahorita regreso. Muy bien, ya tengo seco el pegamento y ahora voy a pasar a aplicar el corrector. Tiene que ser un corrector en crema que sea el más cubriente que tengan o puede ser maquillaje en crema que sea cubriente. En este caso voy a utilizar este de Coastal. Es un quad en el tono medium. Y voy a utilizar este tono porque es el más parecido al color de mi piel. Este corrector es cubriente, pero sí tuve que dar dos capas para llegar a cubrir completamente el color de la ceja. Así que les recomiendo que utilicen el que tengan ustedes más fuerte. Y lo que voy a hacer es aplicarlo de esta manera. voy a poner una capa muy gruesa para que se alcance a tapar lo más que pueda en la primera. No lo voy a barrer porque quiero que entre perfectamente en toda la consistencia. Y de esta manera va quedando un poquito sellada. Es inevitable la textura del pegamento. Esa no se puede quitar. Por más liso que tú lo quieras hacer, pues sí quedan los grumos del pegamento. Por eso desde un principio con la aplicación hay que hacerla lo más que se pueda, emparejar lo más que se pueda. Y voy a agarrar una esponjita para difuminar los bordes de los lados. Que no se vea tan plastudo. esta esponjita la humedecí poquito. Para que no tomara tanto el corrector. Y ok. Voy a pasar a poner un polvo translúcido. Puede ser transparente, puede ser con color. El chiste es que queremos sellar ese corrector. Y me ayudo de una esponjita. Puede ser la misma de látex, no importa. Y presiono para que entre muy bien. Y como pueden ver, ahí se nota el trasfondo de la ceja. Entonces voy a dar otra pasada con el corrector. Pero antes voy a sacudir el exceso del polvo translúcido. Y paso otra vez corrector. Y listo chicas, pues así tenemos ya cubierta nuestra ceja. Es un proceso muy, muy sencillo. Y con materiales que pueden tener en casa. Así que espero les haya gustado y nos vemos en un siguiente video. Chao. Gracias.